¿Cómo se hace la cuarentena? En este video quisiera explicarles cómo hacer un contrabajo en forma casera muy simple, muy simple. En realidad no va a ser un contrabajo real como este que tengo acá atrás o como este que tengo acá o como los que tocan ustedes cuando van a estudiar. Pero lo podemos hacer tomando un palo de escoba como tengo acá yo, que le até un piolín acá y otro en el otro extremo y le puse las notas. Ahora les voy a explicar cómo es el procedimiento. Esto es muy simple, obviamente no tiene sonido, pero bueno, nos va a servir para practicar digitaciones tratando de pisar la cuerda y con las posiciones correctas de la mano. Vamos al contrabajo real, así yo les voy explicando cómo es que llegamos al dibujo de las notas en la escoba, en el palo de escoba. Les voy a mostrar las medidas del contrabajo. Fíjense. Acá tengo un metro. Primero les quiero explicar cuánto mide el tiro de cuerda del contrabajo. Todas estas son medidas estándar y aproximadas. Recuerden que muchos de ustedes tienen las manos más chiquitas todavía, o sea, no se preocupen si exactamente no dan la medida de centímetros que yo voy a ir diciendo, no importa. Pero bueno, si ustedes se fijan, un contrabajo más o menos estándar, tradicional, tiene un tiro de cuerda de un metro cero cinco. Desde acá que empieza la cuerda hasta acá que se corta con el puente, es aproximadamente casi todos los contrabajos. Hay algunos más largos o más cortos, pero un metro cero cinco. Entonces, después, si tenemos en cuenta que las posiciones del contrabajo, recuerden, dedo uno, dedo tres, dedo cuatro. Esta es la primera posición. Segunda posición. Tercera y cuarta. En cuatro posiciones, uno debería llegar a la octava del instrumento, a la nota número ocho, de sol a sol, por ejemplo. Bien. En la primera posición vamos a tener una distancia entre el comienzo de la cuerda y el primer dedo, dedo uno, de aproximadamente tres centímetros. Después vamos a tener una distancia aproximadamente, también todo esto es aproximado, como les dije antes, de seis centímetros. O sea, tres más o cuatro más, entre seis y siete centímetros. Después, con el dedo cuatro, ahí ya armo la posición. Otro tanto, acá son más o menos diez centímetros y así voy avanzando. Ahora les voy a mostrar cómo lo hice el dibujo ahí en la escoba. ¿No? Hasta llegar al sol de la octava. Bien. Pasemos a la escoba. ¿Cómo fue que lo hice acá? No sé si se llega a apreciar, los números los puse con marcador. Bueno. Pero la cosa que dice así. A los tres centímetros aproximadamente, de esta distancia, va el dedo uno. Ahí y ahí. Donde están las linitas, van los otros dedos. Después cambio de posición. Ahí, ahí, ahí. Después cambio otra posición. Otra posición. Y ahí, llego a la octava. ¿No? Bien. Fíjense. Las posiciones acá tampoco están matemáticamente expuestas. Así que muchos de ustedes, como les dije antes, tienen las manos más chiquitas todavía. Entonces probablemente lleguen hasta ahí. No se preocupen. El objetivo de este ejercicio, básicamente, son varios objetivos. Pero principalmente es que traten de pisar el hilo, simulando que es la cuerda. No importa si no llegan exactamente a la marca. Entonces pueden ir haciendo ejercicios de digitación, de esta manera. Por ejemplo, ahí, ahí, uno, tres, cuatro. O por ejemplo, uno, cuatro, tres. O por ejemplo, tres, cuatro, uno. O uno, cuatro, tres. ¿Ok? Entonces tenemos, repito, uno, tres, cuatro. O uno, cuatro, tres. O tres, cuatro, uno. O cuatro, tres, uno. Y así van avanzando, haciendo los mismos dibujos que hicimos antes en cada posición. ¿Me explico? Bueno. Lo divertido es que traten de pisar la cuerda, el hilo. Porque eso nos ayuda mentalmente, para los que no tienen instrumento, a por lo menos estar practicando sobre una supuesta cuerda. Bien. Eso por un lado. Por otro lado, con un palito de escoba, o de pala, mejor dicho. Por otro lado, este cortito, simule el arco. El movimiento del arco que podemos practicar es este. Recuerden siempre la muñeca, la posición de la muñeca, el agarre del arco. Recuerden el pulgar, como lo ponemos. Ahí, agarramos de esta manera. ¿Ok? Recuerden eso. Ahí va. Bueno. Siempre hay que pasarlo derechito, perpendicular. Voy a pasar más arriba, así se ve. Perpendicular a la cuerda. Siempre este movimiento. Bien. Si coordinamos las dos cosas, entonces tenemos el movimiento, lo hago más arriba, así se ve en la cámara, el movimiento del arco. Ustedes obviamente van a tocar más abajo, pero ahora, para que se vea en la cámara, el movimiento del arco. Ahí estaría tocando cuerda al aire, dedo uno, dedo tres y dedo cuatro. ¿Ven cómo se mueve la cuerda? No sé si se llega a ver. Bueno, hacemos la vuelta. Cuatro, tres, uno, cero. Cambiamos de posición. Dedo uno, avanzamos. Dedo tres, dedo cuatro. Vuelvo. Cuatro, tres, uno, cero. Cambiamos de posición. Uno, tres, cuatro. Cuatro, tres, uno. Y todo así. Y pueden hacer las combinaciones que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden hacer cero. Cero es la cuerda al aire, ¿no? Cero, cuatro, tres, uno. O uno, cuatro, tres. Cero, uno, cuatro, tres. Cero, uno, cuatro, tres. Cero, uno, cuatro, tres. Cero, ¿ok? Bien. Ahora les voy a pasar las notas, porque eso también sería bueno que lo vayan haciendo de tarea. Ir aprendiéndose de memoria, si pueden, las notas de cada cuerda. Acá tenemos una sola cuerda. Bueno, es una escoba. Es el instrumento que pudimos inventar así muy caseramente y muy rápidamente. ¿Qué más? Les quería comentar. Este ejercicio no solo nos sirve para hacer un contrabajo, un precontrabajo, sino también para desarrollar nuestras habilidades manuales y nuestras habilidades aritméticas. O con la fracción, ya que tuvimos que dividir el palo de escoba en fracciones, que son las posiciones. No son todas iguales. A medida que yo me voy yendo hacia las notas más agudas, la posición se va cerrando, se va achicando. Por eso acá las linitas están más cerca. Supongo que se llega a apreciar. Yo acá puse los centímetros que hay de distancia. No es fundamental ponerlo. Pero sí puse las notas también. Por ejemplo, primer nota, sol sostenido. Pisada. Segunda, la. Estoy hablando en primer cuerda. Primer cuerda, sol al aire. Recuerden. O sea, les voy a mostrar con el contrabajo real. Primer cuerda es esta. La voy a tocar con este dedo porque me manché con el marcador. Primera posición. Sol sostenido. Pisada. La. La sostenido. En la primera cuerda tenemos esas tres notitas. Igual ahora se las anoto en el pizarrón. Entonces tenemos sol sostenido. La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Y sol. Y acá llegamos a la octava. Fíjense como la manito se achicó con respecto a la posición grande que teníamos acá. Es decir, que con este proyecto de contrabajo escoba, digamos, vamos a trabajar no solo la parte de motricidad, practicando con el arco, con las manos, sino también la parte manual de creatividad, de cómo atarlo, de cómo atarlo allá abajo. Y la parte de fracciones, de aritmética, de matemática, que es, bueno, cómo dividir este segmento en partes que cada vez se vayan reduciendo más. Tengan en cuenta eso. Igual al principio, lo primero, primero es tratar de embocar en la cuerda o en la, en el piolín que le pongan, ¿no? Traten de pisarlo. Bien. Último ejercicio. Con pixicato. Antes practicamos con el arco, con pixicato. Ahí, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Traten de, en principio, ese movimiento por ahora, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Bien. Con el arco podemos hacer distintos movimientos. Hacemos una pasada, una pasada, una pasada, o podemos hacer dos para el mismo lado, dos para el otro lado, dos para allá, dos para allá. Este movimiento sería bueno que lo puedan practicar. Bien, en principio, en los días sucesivos voy a ir mandando más tips de cómo estudiar ritmo, de cómo leer, de cómo limpiar el contrabajo, etc. Por último, las notas del instrumento, se las voy a dejar anotadas. Me manché un poco con marcador. Bien. Voy a usar esta pizarra, que es de mi nena, pero me la presta, para explicarles. Espérenme un segundo que borro todo. Ella hace dibujitos acá. Quedaba, simplemente, en este primer video, pasarles las notas de cada cuerda del contrabajo, para que ustedes las vayan memorizando a medida que las van tocando en el pre-instrumento. Vayan pensando, por ejemplo, que están en la cuerda 1, la más aguda. Acá sería bueno que detengan, que congelen esta imagen y vean las notas. Cuerda 1, sol, al aire, sol sostenido pisado con primer dedo, la con tres, la sostenido. Lo puse, si ven, en todas, bloquecitos de tres notas, porque son las tres notas que pisamos en cada posición, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, primera posición ahí, no sé si se llega a ver. Perdón, es muy casero el video, no tengo tecnología de estudio. Pero bueno, dedo 1, en sol sostenido. Dedo 3, en la, la sostenido, después viene si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido y sol. Ahí llegamos a la parte más aguda, ¿no? En la segunda cuerda las notas son, re al aire, re sostenido pisado con dedo 1, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re. En la tercera cuerda al aire, es la al aire, la sostenido, si, do, en la primera posición. Cambio de posición, do sostenido, re sostenido, re, perdón, re sostenido. Cambio de posición, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, en la última. Y última cuerda, mi al aire, la cuerda más grave del contrabajo. Mi al aire, la cuarta, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido y mi. Esas son las notas que estaría bueno que ustedes puedan ir memorizando a medida que van tocando. ¿Cómo lo van a ir haciendo? Bueno, lo hago en el contrabajo real así ustedes escuchan el sonido real. Dijimos en la primera cuerda, sol al aire, sol sostenido, la, la sostenido, cambio, si, do, do sostenido, cambio, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido y sol. Seguimos con la segunda cuerda, re al aire, re sostenido, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re. Tercer cuerda, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, fa sostenido, sol, 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 sostenido mi perfecto bien puede ir haciendo combinaciones como les explique antes con la escoba por ejemplo 0 que es cuerda al aire 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 fíjense cómo fui avanzando de a semitonos o sea ustedes marcaron con rayitas todo el mango o todo el palo de escoba bueno esa cada una de esas rayitas de esos segmentos que fraccionaron son un semitono entonces ustedes pueden ir avanzando de a semitonos etc ok entonces también lo pueden ir practicando con el arco bueno espero les haya servido espero que lo practiquen agradezco a vuestras madres por la por prestar la escoba nada cualquier duda cualquier consulta que me quieran hacer cualquier idea sugerencia de cómo hacer pre instrumentos y demás como si tienen ustedes alguna otra idea de cómo construir un instrumento bienvenido son las ideas que creativas que surgen en tiempos de crisis en donde no se puede tener un instrumento quizás cerca así que bueno voy a ir como les comenté antes enviándoles más vídeos con más información así ustedes van manteniéndose al día traten de practicar no se cuelguen porque cuando vuelvan las clases en persona ahí ya tienen que estar con cierta destreza así que bueno chicos les deseo muchas bendiciones a ustedes y a sus familias cuídense no salgan a la calle chau besos